Bueno, pues ahora lo que vamos a revisar es cómo a través del método analítico se puede conocer la relación que existen entre dos variables. A diferencia del método gráfico, el método analítico lo que busca es darte un numerito que te diga hay mucha relación, hay poca relación y cómo es esa relación. Entonces vamos a revisar cómo se hace esto. Entonces, de forma general, todos los índices de correlación, todos los que vamos a revisar, ahorita vamos a hablar en específico de Pearson, pero todos los índices de correlación, hacen una diferencia o hay que analizarlos siempre para poder interpretarlos, hay que analizarlos por una parte en tanto la magnitud de la relación, es decir, cuánta relación existe entre las dos variables, y la segunda es la relación de las variables, cómo es esta relación. Entonces, siempre hay que interpretar estas dos cosas, la magnitud y la dirección de la relación. Entonces, vamos a ver, en cuanto a magnitud, todos los índices de correlación que vamos a ver, siempre se encuentran entre menos uno y más uno. Entre más el índice se encuentre más cercano a más uno o más cercano a menos uno, significa que la relación que existe entre las dos variables es más grande. Entre más se acerquen al cero, significa que la relación es más pequeñita. Entonces, la relación entre, la relación, si te sale un índice de correlación de más uno o de menos uno, eso es exactamente lo mismo, simplemente, como vamos a ver, la dirección es distinta. Entonces, como les decía, a mayor número, no piensen en el signo, no piensen en el signo, entre más número, mayor relación. Así, por ejemplo, si yo tengo un número, me salió un índice de correlación de uno, es muchísimo más que si yo tuviera un índice de correlación de punto cinco. Si yo tengo un índice de correlación de menos uno, es mucho más índice de correlación que si yo tengo un índice de correlación de menos punto cinco, ¿ok? Es decir, la fuerza. Entre más se acerque al uno, es decir, que hay más relación entre las dos variables, y entre más se acerque al cero, significa que hay menos relación entre las variables. Entonces, de forma general, podemos decir que una relación baja está como si te sale punto treinta. Punto más treinta o punto menos treinta, ¿eh? Aguas. En media, una relación media entre dos variables es punto cinco, más menos. Alta es de punto siete y perfecta es de uno. Entonces, así, por ejemplo, ustedes podrían ver, si ustedes relacionan dos variables, ustedes, por ejemplo, podrían encontrar un coeficiente de correlación de punto noventa y cinco con esta, si tuvieran este tipo de datos. Si se dan cuenta, es muy bueno. Entonces, es casi perfecta la relación. Si ustedes tuvieran más dispersión de los datos, la relación que encontrarían, o el coeficiente de correlación, empezaría a bajar. Por ejemplo, aquí es de punto ochenta y dos. Aquí empezaría a bajar aún más, punto setenta y seis, punto cuarenta y uno. Y aquí no más, pues es, no hay relación, ¿no? Este es punto cero 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 uno. Es decir, no hay relación. Ahora, el símbolo más o menos, no es que significa que haya más relación o menos relación. Si te sale un coeficiente positivo o negativo, es exactamente lo mismo en cuanto a la fuerza de la relación. El signo lo único que te dice es cómo es esta relación, si es positiva o es negativa, si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Si se acuerdan del tema de las hipótesis, tiene cierta cosa que ver. Fíjense. Si a mí me sale un signo positivo o una correlación positiva, esto significaría que entre más tenga una variable, entre más valor adquiere una variable, más valor va a adquirir otra variable. Por ejemplo, entre más inteligencia voy a tener mejor calificación en matemáticas. Y al revés también, entre menos inteligencia tenga, menos calificación en matemáticas. Esto es directamente proporcional. Entre menos menos y entre más más. Y por el contrario, si a mí me sale un signo negativo, esto sería algo inversamente proporcional. Por ejemplo, entre más ejercicio haga, menos peso voy a tener. Y entre menos ejercicio haga, más peso voy a tener. La relación entre las variables es inversa. Entonces, el signo lo único que me dice no es qué tan fuerte o qué tan débil es la relación, sino cómo es esta relación. Si es positiva, es decir, si a más más o si es negativa. Si entre más tengo, menos tengo de la otra variable. Pues aquí, por ejemplo, vemos este simplemente está invertido, es menos .95, la fuerza de la relación es negativa, pero es muy fuerte esta relación que existe, menos .82, menos .76, menos .41, y .- .0001, es decir, tampoco existe. Entonces, si se dan cuenta, una relación perfecta es que tuviera más 1 o menos 1. Conforme nos vamos acercando al 0, significa que esta relación es ausente o prácticamente no hay relación entre las dos variables. entre más se acerca el más 1 o el menos 1, es que la relación es mucho más fuerte. ¿Vale? Entonces, vamos a ver algo rapidísimo aquí. Fíjense. Digamos, como resumen, les dejo esta tabla donde viene aquí, este, todo esto lo estoy sacando de, de un libro de Salkin, que se llama Estadística, para las personas que creen que odian la estadística. Es muy bueno si lo quieren consultar. Está en inglés, yo lo traduje. Y aquí, pues nosotros vemos, por ejemplo, si tenemos dos variables que incrementan, variable 1 incrementa y variable 2 incrementa al mismo tiempo, entonces es una relación positiva y directa. Por ejemplo, entre más estudio, mejor calificación voy a tener. Y es lo mismo que entre menos estudio, menor calificación voy a tener. Si tengo una que incrementa y otra decrece, pues esa es una relación inversa y negativa. Vamos a tener un coeficiente de correlación de menos punto algo. Por ejemplo, entre más ejercicio hago, menos peso tengo. O entre menos tiempo me tarde en resolver un test, seguramente voy a tener más equivocaciones. Es una relación inversa. Ahora, este es muy importante, ¿ok? Nosotros ahorita vimos que la correlación se llama, el coeficiente de correlación se llama de Pearson. Existen otros tipos de coeficiente de correlación, que de hecho los vamos a ver, y todos estos los calcula de forma automática el SPSS, ¿vale? Es totalmente automático. ¿Cuándo sabemos qué coeficiente de correlación vamos a utilizar? Por ejemplo, yo tengo cuatro, básicamente tenemos cuatro tipos de coeficientes de correlación. El de Cramer, el de Kendall, el de Spearman, y el de Pearson. El de Pearson es cuando nosotros vamos a relacionar dos variables de tipo intervalar o de razón. Cuando nosotros tenemos dos escalas de medición intervalar y de razón, por ejemplo, edad y coeficiente intelectual, o coeficiente intelectual y calificaciones, eso son, es cuando podemos utilizar una variable de Pearson. Cuando nosotros vamos a cruzar, vamos a cruzar, una variable ordinal y una intervalar, o dos ordinales, o uno intervalar y otro intervalar, ese se utiliza el coeficiente de correlación de Spearman, que se llama Spearman-Rho. Y cuando nosotros tenemos dos variables ordinales, solamente dos variables ordinales, ahí utilizamos la tau de Kendall, ¿ok? Esto es literalmente como, pues sí, ni modo, de memoria, ¿no? Y cuando nosotros vamos a cruzar dos variables nominales, como por ejemplo, ver si existe una relación entre el voto de una persona por dos candidatos, esa es una variable nominal, y el sexo de la persona, esa es otra variable nominal, utilizamos una cosa que se llama la B de Cramer. Todo esto lo calcula, lo calcula el SPSS, lo hace totalmente automático, nosotros no tenemos que hacer nada, y se interpretan todos exactamente igual. Simplemente que cuando nosotros cruzamos dos variables nominales, vemos si existe relación entre dos nominales, le pedimos al SPSS la B de Cramer. Cuando tenemos dos ordinales, le pedimos al SPSS la tau de Kendall. Cuando tenemos ordinales a intervalares, nosotros le pedimos la Spearman. Y cuando tenemos intervalares y de razón, le pedimos la Pearson, ¿ok? Esto lo hace automático SPSS, y simplemente aquí es importante que ustedes vean qué variables son las que quieren ver si se relacionan. Si son dos nominales, pues entonces utilizarán la B de Cramer. Si son dos intervalares, pues entonces utilizarán la de Pearson. ¿Vale? Y ya veremos cómo se calculan estas de forma automática en SPSS. 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 SPSS.